Hola niños y niñas, ¿cómo están? Soy yo, el Profe Bruno, y este año estoy preparando mis instrumentos y algunas canciones para que podamos seguir trabajando con la música. ¿Ustedes están preparados y preparadas? Bueno, acomódense en su sillita porque vamos a seguir trabajando desde la virtualidad. Por ahora, pronto, 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 estoy seguro que nos encontraremos en la escuela. Por lo pronto, vamos a seguir trabajando con este lugar. ¿Están preparados y preparadas? Muy bien, manos a la obra. ¡Nos vemos! ¡Gracias!